Y ahora, los confidenciales. En medios próximos a PDVSA, se comenta que algunos dirigentes de la oposición planifican un paro en la industria petrolera, inspirado en el que la oposición y los directivos de entonces de PDVSA se llevó a cabo en el año 2002, luego del golpe del 11 de abril. Presumen que el malestar por la situación económica es el motor de este proyecto desestabilizador. Razón por la cual están muy activos contactando con dirigentes de los trabajadores de la industria, aun cuando lo que recogen es una respuesta negativa y la advertencia de las consecuencias de tal actitud. Wilmar Schmitt es la persona designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para ocupar el cargo de consejero político en la Embajada Norteamericana en Caracas. Schmitt ocupaba el mismo cargo en México y tiene experiencia en países con problemas económicos y políticos. Analistas de la política internacional consideran que hay una evidente contradicción entre la manera como el gobierno norteamericano asume sus relaciones con Cuba e Irán a cómo lo hace con Venezuela. La relación con Cuba e Irán se corresponde con una política que reconoce los errores cometidos y representa una distensión positiva que favorece la búsqueda de la paz. Mientras que la que se mantiene con Venezuela es anacrónica y está anclada en el formato de la Guerra Fría. Estos analistas se preguntan acerca de la razón de semejante contradicción y le atribuyen por una parte a que gran parte de la información sobre Venezuela proviene de una oposición con fuertes nexos en el Congreso y gobierno norteamericano y también a la necesidad inherente a la política exterior de los Estados Unidos de mantener un diferendo con determinados países para justificar gastos militares y de inteligencia. Es así como al desmontar el gobierno de Obama, sus obsesiones con Cuba e Irán las mantiene respecto a Venezuela que se convierte ahora en el ícono al que hay que desestabilizar y destruir para satisfacer a los ultra radicales del Congreso y el gobierno norteamericano. Arturo Mas, presidente de Cataluña, fue imputado por un tribunal por convocar a una consulta popular por los delitos de desobediencia grave como resultado de las descaradas presiones del gobierno de Mariano Rajoy y de la poderosa derecha española. Justamente, la maniobra la realiza un gobierno que no pierde oportunidad para cuestionar al gobierno venezolano. Una muestra más de cinismo. En las semanas que faltan para el 6 de diciembre, fecha de los comicios parlamentarios, se va a intensificar la campaña destinada a descalificar esos comicios al Consejo Nacional Electoral, al gobierno de Nicolás Maduro y al gran polo patriótico. Existe una planificación detallada de los pasos a dar por parte de sectores de oposición dentro del país y en el exterior. El diseño prevé operaciones violentas, tipo guarimba, ofensiva mediática a fondo, colocando el acento en temas como desabastecimiento, inseguridad, escasez, corrupción y la militarización del país. Hay un equipo multidisciplinario que funciona en Caracas y otro en Miami, Madrid y Bogotá, que cuenta con abundantes recursos económicos para garantizar la logística. Entre las decisiones adoptadas que serán ejecutadas de inmediato está la movilización en el interior del país a través de brigadas entrenadas para tal labor. La idea básica consiste en utilizar el lapso que culmina el 6 de diciembre para incrementar las tensiones y caotizar el proceso electoral con el propósito de arribar al día de los comicios con una situación tope de encrispamiento de los ánimos que garantice un impacto interior como en el exterior y despierte amplia solidaridad para cantar a todo evento fraude y desconocer cualquier resultado adverso a la oposición. Sin embargo, el plan no tiene apoyo unánime. Hay sectores en el ámbito opositor que rechazan la posibilidad de que el resultado electoral no sea respetado y que manifiestan la determinación de oponerse a cualquier tipo de aventura. Llama la atención que mientras en La Habana avanzan los acuerdos entre el gobierno colombiano y la FARC y todo presagia que en breve se aprobará un acuerdo de paz las Fuerzas Armadas de Colombia están adquiriendo cuantiosos equipos militares. En especial, llama la atención que se mantienen en estado de alerta con unidades de infantería móvil ubicadas en los departamentos fronterizos con La Guajira, César y Norte de Santander. También permanecen en estado de alerta unidades de infantería de la Marina ubicadas en el oriente del país, dotadas con vehículos equipados con ametralladoras y horteros. Detrás de todo esto se encuentra un aparataje de inteligencia que recibe apoyo informativo y logístico de los Estados Unidos. Pregunta bien sencilla. Si el gobierno colombiano trabaja para la paz y esta pareciera estar próxima, ¿por qué el rearme y la permanente movilización del ejército de aviación y la infantería de Marina contra quién se pretende actuar militarmente si la paz con el enemigo durante más de 50 años, la FARC, ejército del pueblo, es un hecho? Confidencial al cierre. Monitor Vargas. Interlace confidencial. Reporte ejecutivo. Ficha técnica. 500 entrevistas directas en hogares del Estado Vargas. Del 18 al 23 de septiembre de 2015. Resultado 1. Situación en general del Estado Vargas. ¿Cómo evalúa usted actualmente la situación en general del Estado Vargas? ¿Usted diría que es excelente, buena, regular a buena, regular a mala, mala o muy mala? ¿Excelente, excelente, 3%, buena, 13%, regular a buena, 44%, regular a mala, 17%, mala, muy mala, 22%, no sabe, no contesta, 1%. ¿Cómo evalúa usted actualmente la gestión del gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro? ¿Usted diría que es excelente, buena, regular a buena, regular a mala, mala o muy mala? ¿Excelente, 6%, buena, 29%, regular a buena, 36%, regular a mala, 16%, mala, muy mala, 12%, no sabe, no contesta, 1%. Resultado 2. Disposición a votar e intención de voto. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Total, Vargas definitivamente va a votar 69%, probablemente va a votar 13%, definitivamente no votará 7%, probablemente no votará 10%, no sabe, no responde 1%. Si el próximo domingo se realizaron las elecciones a la Asamblea Nacional, ¿por quién votaría usted? ¿Por los candidatos del chavismo? ¿Por los candidatos de la oposición? ¿O por candidatos independientes? Por el chavismo, 41%, por la oposición, 24%, por independientes, 8%, por ninguno, 18%, no sabe, no responde, 9%. Independientemente de por quién vaya usted a votar en su criterio, ¿qué tendencia política cree usted que ganará la mayoría de los diputados en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional? El chavismo, 52%, la oposición, 25%, los independientes, 7%, no sabe, no responde, 16%. Hasta aquí el programa de hoy, me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.